Hola muchachas y muchachos, hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal, soy Mocen del Cracks Y hoy voy a enseñarles como tener la cara de Kepo gratis Y chicos, completamente gratis para ustedes, ya que veo que les gusta mucho Kepo Quise hacer este video para ustedes, pero primero vamos a ir para la computadora y vamos a entrar Bueno chicos, ya aquí dentro de la computadora en mi avatar Kepo, vamos a ir para el perfil de Kepo Kepo, vamos a entrar y vamos a poner el nombre de Kepo, ok, ya tenemos el nombre y colocamos a Kepo Bueno chicos, aquí vamos a bajar y vamos a darle aquí, o para poner la cara de Kepo, donde ustedes tengan para ponerla Ponemos la cara de Kepo y aquí tenemos la cara de Kepo, crack, vamos a quitarlo aquí Para que vean que es la cara de Kepo y vamos a darle aquí, crack, miren como me irá a quedar la cara de Kepo Tendría que quitarme los lentes y dejarme pelón para que ustedes se vean mejor, pero bueno, vamos a dejarlo así por los momentos Está muy chistoso así, bueno cracks, le damos aquí en el ojito para que se quite o lo dejamos así como está Y le damos clic derecho, crack, encima de la cara, clic derecho y le damos guardar imagen como Esperamos a que nos cargue Bueno chicos, y aquí lo podemos guardar donde sea, por el momento vamos a ponerle el nombre que debería ser Pasey, crack, ese es el nombre que se lo tienen que poner a puro y le damos en guardar Esperamos a que cargue Y como ven aquí abajo en la esquina no sale Ahora cracks, minimizamos esto, google y nos vamos a ir acá Nos vamos a roblox, clic derecho Y le damos en abrir la ubicación del archivo y esperamos a que nos salga la carpeta Ok chicos, ya aquí dentro de la carpeta le damos en contenido, en context pues, en textura Y aquí cracks Aquí tenemos la cara Esta la vamos a eliminar Y vamos ahí donde guardamos la otra Que yo la guardé en imágenes Y aquí le damos control más X Y devolvemos en la flechita de acá Devolvemos, devolvemos Y aquí le damos en control más B Para que pegue o clic derecho o pegar cracks Bueno cracks, aquí ya tenemos el primer paso Después nos devolvemos a roblox Y ahora vamos a ir para avatares Esperamos Bueno chicos, ya aquí en avatar Nos tenemos que quitar la cara que tenemos Y voy a quitarme yo también las gafas que tengo Para quedarme así y se me vea mejor la cara crack Tenemos que quedarnos justamente así que se nos vea esta cara Tenemos que deseleccionarnos todas las caras Para que nos quede solamente esta crack Ahora sí, vamos a entrar a el juego Que yo voy a ir para mi habitación gamer Bueno, vamos a buscar un juego Por los momentos yo voy a ir para mi habitación gamer Y vamos a ponerlo Aquí tengo el juego Y vamos a darle play Y abrir el roblox Como ven yo no me compré la camisa Y la tengo totalmente gratis cracks Así que vamos a esperar A que me calgue el juego Cracks y miren Ya tengo la cara de Kepu Totalmente gratis cracks Miren ve que se me ve muy chula Muy chistosa Me gusta, me gusta esta chula crack Y si quieren verificarlo Pueden ir a mi perfil Y una vez seguirme cracks Pero también pueden ir A mi inventario Y ver que no tengo La camisa Digo que no tengo la cara Y como ven Tampoco me gasté robux Y tampoco lo tengo en el inventario Como pueden Y aquí pueden verificar Que no tengo ninguna Cracks Solamente tengo La sonrisa alegre Que es la única Y En mi Avatar Aquí tengo esta crack Bueno se me Sin filtro Un compañero Acá Salud para OBS Salud para Y como ven Ahora soy El Mocengato Bueno chicos Hasta aquí El video De hoy Está viendo mi cuadro Que me costó mucho dinero Cracks Está viendo mucho mi cuadro Pero bueno chicos Hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Chicos Y por favor No olviden Suscribirse Por acá Y ver mi Último video Que está por acá Cracks Y ahora si chicos Nos vemos en el siguiente Video Bye bye Miau